¡Hey! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Astagraph Y chicos... ¡Uy! Que se me cae la botella En el día de hoy, bueno, quiero comentar algo antes de empezar y es que estoy grabando a oscuras Auxilio que la Yuwoki me coge la pata A oscuras chicos, no tengo internet, no tengo luz, me han cortado la luz De verdad, estaba fuera de casa, bueno, una locura Estoy con megas, ok, estoy con datos, pero esto es imposible O sea, esto era, lo vi y ¡boom! Lo tengo que traer, lo tengo que traer chicos Y es que bueno, Astagraph ha lanzado una nueva actualización Dirás, ¿la ha lanzado? Sí chicos, sí ¿Por qué ustedes no la ven en este momento? Porque es que, bueno, aún no lo actualizan Pero es que el día de hoy, 22, a ver, ¿qué día? Sí, 22 Hoy, jueves 22 chicos, hay una nueva actualización de Astagraph Entonces, Astagraph ya ha sacado, bueno, el mensajito de siempre que tú entras Pues aquí te sale, bueno, aquí te sale obviamente los nuevos cambios Y los nuevos mantenimientos que han hecho Pero Astagraph ha tirado mucho antes de tiempo Antes de la actualización, todos los cambios que van a venir O sea, ese mensajito ya lo subió Entonces, bueno, tengo ese mensajito donde hay nueva actualización Y vamos a leerlo todos juntos chicos Porque es una locura, es pequeña Pero han tocado muchas cosas muy, pero muy, pero muy importantes Y es algo que va a cambiar y a revolucionar Todo lo que viene siendo el modo fiesta y poquito más Pero bueno, no sin antes Antes de comenzar con eso, quiero mostrarles algo Y es que Astagraph ha estado subiendo algunas imágenes muy, muy, muy curiositas por ahí Y estamos aquí para traerlas Así que vamos a analizar dos imágenes que ha subido, ¿ok? La primera está aquí Bueno chicos, estamos aquí Ahora sí, esta es la imagen que ha subido Astagraph Ok, aquí se puede ver prácticamente el modo fiesta Con el RMS de todo como Candy Caramelo Que prácticamente se trató la ruleta del Festival Demencial, ¿ok? Eso todo normal, donde tú apuestas, todo eso Pero es que luego se ven como unas nuevas implementaciones en la fiesta O sea, en donde está todo unido Donde es en parques de atracciones Ya, se ve, se logra visualizar como un mazo Como otras cosas, algo piramidal O sea, es algo nuevo de hecho O sea, parece que van, que han cambiado y han actualizado Se ve un globo aerostático Al parecer han actualizado el mapa de, el mapa donde está esta feria O parque de atracciones Entonces, es muy curioso Y aparte pone, pone ahí O sea, ahí en información decía Eh, información de la estación espacial Se vienen nuevos cambios Puede ser, y es más De hecho, lo digo ahorita Se viene un nuevo cambio dentro de el modo fiesta Van a alucinar Vamos con la siguiente imagen Chicos, ojo con esto Porque Astracraft lanza algo nuevo Ojo, dice O sea, le estoy mostrando la imagen Pero aquí dice Información de la nueva versión ¿Nuevos módulos? Y es que sí, chicos Al parecer van a haber dos nuevos módulos Quiero que me pongan ustedes en los comentarios ¿Qué creen que es? ¿O qué es lo que va a venir nuevo? ¿Cuáles son esos dos módulos? A simple vista se puede ver Como unas llantas nuevas Que incluso o correrán mejor O se controlarán mejor No lo sabremos Y aparte de eso Hay algo como una especie de Hacia arriba O sea, sería increíble Que sean unas patas Como patas mecánicas Patas de meca Espectacular O sea, que sean elevadas Una locura O sea, no sabemos qué es Pero lo vamos a saber ya Porque hoy A día de hoy Que estás viendo la actualización Jueves 22 Hoy en la noche Se viene una nueva actualización Es espectacular Con la siguiente imagen Y es que, chicos Aquí te muestra Astragraph Que va a estar En mantenimiento Ok, aquí te lo dicen En Maintain Bueno, en inglés En Bueno, estará en mantenimiento Chicos Ok Entonces, pues nada Vamos a volver a la pantalla principal Y vamos a comenzar Hablando sobre El nuevo cambio Que ha hecho Los cambios de balance Un poquito más La nueva actualización Que ya está subido Todo lo nuevo Que va a venir En la temporada O sea, todo lo nuevo Que va a venir ahora Y es que, chicos Ahora sí Estamos en la pantalla principal De Astragraph, chicos Y vamos a mostrarlo Por cierto El ataque cibernético Ya se fue Podemos ver En la parte inferior derecha De sus pantallas Ya no está Lo único que sí Es el modo 5 contra 5 Para aquellas personas Que quieran sacar El módulo del grandote Y pues, poquito más Festival demencial Todo sigue exactamente igual Ok Yo pues sigo apostando Aquí al disco Uy Va a ver Va a ver si me toca Entonces nada, chicos Ahora sí Vamos a Bueno, voy a ponerle Unas partiditas de fondo Pero vamos Con la nueva actualización Ok Con la nueva actualización Oficial Oficial, chicos Son datos oficiales Así que Así que Dentro partidita Y es que chicos Ahora sí Estamos En la nueva actualización Dice Estimados ingenieros espaciales Para brindarles Una mejor experiencia de juego Astragraph Se someterá A un mantenimiento El 22 de abril Del 2021 O sea A día de hoy Hoy en la noche Habrá un mantenimiento Mantendrá El servidor en línea Aún puede jugar Durante este periodo Y el sistema Te recordará Que actualices Una vez se complete El mantenimiento O sea Va a haber Una actualización Oficial Desde la Play Store La App Store Va a haber Una actualización Ojito con esto Vamos Detalles de la actualización Ojo Una vez instalado La nueva actualización Se va a venir Un nuevo evento El Va a comenzar El 23 de abril A las 10.00 Ok 10.00 Comienza El nuevo evento 10 de la noche El 23 de abril Y termina El 12 de agosto A las 22.00 Ok Lo siento Hay un pequeño cambio El 23 de abril A las 10.00 De la mañana Ok No es de la noche 10.00 De la mañana Y termina Este evento El 12 de agosto A las 22.00 O sea 10 de la noche Ok Vamos El nuevo modo de juego Requirá Una actualización Del motor de juego Una actualización Obviamente De la aplicación Los jugadores Pueden recibir Hasta 200 Sunset Stone O sea Piedras originarias O sea Con esta actualización Y este nuevo evento Puedes recibir Hasta 200 Piedras originarias 200 Es una locura Luego de instalar Luego de instalar La versión Más reciente Chicos Bueno No sería posible Experimentar el nuevo modo Sin que lo actualices Entonces bueno Gracias por su apoyo Y mucha comprensión Vamos con lo siguiente Dice La información Más reciente Chicos Esto Lo que trata Es que va a venir Un nuevo diseño Un nuevo aspecto Para el cañón Francotirador Ok Se va a llamar Operation Head Hunt Prácticamente La operación Del cazador de cabeza Creo yo Muy bien Poco en inglés Pero bueno Se agregará Pues Se le agregará A la rotación De la bolsa De premios En la tienda De fragmentos Del módulo De los satélites O sea En los fragmentos Cuando tú Los satélites Pues ya sabemos Que te dan Una tirada gratis De hecho Subimos un código Clave Secreto Ultra secreto De Astracraft En el video Si no lo tienes Anda a verlo Ahora Ahora El código Es una locura Pero bueno En los satélites Ya sabemos Que pues Te pueden dar Algo nuevo O algo repetido Si te dan Algo repetido Te dan Fragmentos De módulo Y con esos fragmentos Pues te puedes Comprar algunas Cosillas Entonces Con esos fragmentos Puedes comprar El nuevo diseño Del francotirador Ok El Operation Head Hunt Así que nada Sigamos Optimización De la experiencia Del jugador Ojo con esto Dice Videos de demostración Optimizados Para algunos elementos Del set Sunset Maniac Ok Al parecer aquí Pues le van a dar Unos nuevos diseños O unos nuevos videos De demostración Cuando tú le das A de Bueno Cuando tienes un Módulo Entonces ahí Tú le puedes dar A video Y se va a reproducir Un video de demostración Para ver cómo se utiliza O sea Al parecer Lo van a optimizar Van a hacerlo mejor O sea Van a poner otro videito Que no No hay nada malo Ok Notificación Notificación De mensajes Optimizada Para Hatchery Comparta Sus momentos Los me gusta Y los comentarios Recibirá Un punto rojo Y una notificación De número Ok Estos son para Los videos cortos Al parecer Pues los me gusta O los comentarios Serán como una notificación En punto rojo Ok Te va a salir Como una notificación En punto rojo Y un numerito Ok Eso está todo bien El escenario Base de asteroides O sea El mapa base de asteroides En el modo de punto de captura Ahora tiene un efecto De advertencia De caída Cuando está cerca Del borde De los pozos Ojo O sea Cuando está cerca Del borde O te vas a caer Te va a dar una advertencia Para que no continúes Ok Vamos con lo siguiente Ajuste de función Ojo con esto Ojo con esto Chicos Porque se viene Una locura Uno Editor de las fiestas Editor de los circuitos Que me quedé ahí Un ratito callado La configuración De la fiesta Y la configuración Del circuito Ahora tienen Una nueva pestaña De configuración Del editor Los jugadores Pueden cambiar Entre alinear La cuadrícula Y colocar En cualquier lugar Para colocar Bloques Ok Esto lo han mejorado Porque pues ya sabemos Que ahora va a haber Una nueva sección En el modo fiesta En el que va a decir Configuración del editor Y ahí los jugadores Pues pueden cambiar O sea Si quieres alinearlo Si quieres que sea En cuadrícula O si quieres Colocarlo Bueno en cualquier lugar O sea Para colocar Bloques O sea Esto La función De poder Crear O sea Que pones bloque Bloque Lo han mucho mejorado Así que no nos hagamos Vuelve la cabeza Venga Los jugadores Pueden colocar En la parte superior izquierda Del botón De la esquina superior Izquierda Para invitar Rápidamente A sus amigos A editar una fiesta O un circuito Ojo con esto Y es que se ha abierto Por Dios Que me quedo sin aire Se ha abierto Chicos La función De poder Invitar A tus amigos Y que tus amigos Y tú Creen una fiesta Pueden crear Una fiesta ¿Por qué se te va la voz? Porque creo que tengo Alguien encima Que estoy a oscura Chicos De verdad O sea Es una locura Puedes invitar A un amigo Para que te ayude A construir tu fiesta Para que te ayude A editar tu circuito Es una locura Ahora se van a hacer Circuitos más grandes Se van a hacer Nudas mecánicas Se van a probar Con muchos más compañeros Que probarlo solo Se ha abierto Un nuevo mundo De posibilidades Chicos Es espectacular Sigamos Se ha agregado Una nueva opción De garaje Además De solo Wonder En el editor De fiesta Ok Los creadores del grupo Pueden especificar El garaje Para los jugadores Del grupo Excepto En la fiesta Rumble El de tormenta O super tormenta Ok Al parecer aquí Han mejorado La modificación Del garaje Y poquito más O sea Esto es Por si no lo quieres Dejar a ver Vos compañeros Por si quieres Que lo vea Por si no lo quieres Que lo vea Para algunas Modos de tormenta Super tormenta Bueno Etcétera Etcétera Chicos Ok Vamos con la parte Final de la actualización Que es Corrección de errores O bueno Arreglos de bugs Esto es muy Muy poquito De hecho es solo uno Chicos Se corrigió El error De la superposición De emojis Cuando los emojis Tenían fondo blanco Al parecer Cuando De hecho yo tenía uno Ok Yo tenía un fondo blanco Que era como un número No sé Lo mostré en un video Que era como un cuadrado Era un 4x4 Con un fondo blanco Y un número Ya pues Al parecer había una superposición Que el fondo blanco Se metía Y los bloques Resaltaban más O sea Atravesaban el emoji Pero a mi no me pasó Pero al parecer Lo han arreglado Ok Y dice al final Otras optimizaciones Aún están en proceso De implementación Esperamos escuchar Sus sugerencias Y recomendaciones Del juego Y en los principales Foros de juego O sea Por disco Y poquito más Seguiremos trabajando duro Para mejorar El juego Para nuestros jugadores Atentamente Los mejores De nuestros deseos Chicos Como siempre Hasta graf Siendo un poquito Ahí Pues Ahí Siendo ahí Dando el toque familiar Chicos Pero nada Ahora sí Estamos en la pantalla Principal Chicos Y es que bueno Esto ha sido Todo Toda la actualización Espero que les haya gustado De verdad A mi me encantó El modo fiesta Un nuevo modo Que se va a venir Hoy Puedes ganar 200 200 Shunzer Stone O sea Estas que son piedras originarias 200 Son 200 Chicos 200 Son 200 Es espectacular Por cierto Para que quiera Se pregunte Que hacer con esto Puedes ir a suministro De satélite Aquí Y puedes comprar Puedes redimir O sea Puedes redimir A ver Puedes redimir Con 100 Ok 200 te puede dar Para comprar Dos lanzamientos De satélite Así que Ojito con eso Porque viene muy potente Así que nada Chicos Ahora sí que sí Ah por cierto Me había comentado Bueno ya lo tuvieron Que haber visto Se ha ido El satélite Ahora ya no hay satélite Estamos normalitos Obviamente Con esto del build Y poquito más Y aquí pues puedes comprar Yo de hecho Tengo 587 Que no sé vocalizar Pero bueno chicos Ahora sí Me despido por hoy Espero que les haya gustado Un besazo Un saludo Con el emoji De Astrakart En el culito Me despido por hoy Un besazo Un saludo Nos vemos mañana Con muchísimo más Y ojo Por la nueva actualización Chao Chao Qua Qua